En Palermo, ciudad de noroccidente huilense, a escasos kilómetros sobre el corredor vial que conduce a Teruel, se levanta y venera un imponente monumento de regocijo espiritual, de fe, paz, amor y esperanza cristiana. La Gruta de Santa Rosalía de Palermo, paraje querido de todos sus fieles, que orgullosamente llega al primer centenario, de haber sido erigida como centro de culto, pregrinación, adoración e intercesión ante el Dios de la vida. Bueno, para saber lo de la historia de la Gruta, hay que comenzar por saber quién era Santa Rosalía. Santa Rosalía era una mujer muy bonita y que los padres querían casarlo con uno de la corte. Pero Santa Rosalía en particular tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios fue la que la llevó a la decisión de entregar y consagrar su vida al Señor. Y ese encuentro personal con Dios la lleva a tomar la decisión primero que ella quiera ser de Cristo su esposo, renunciando sin duda alguna a cualquier pretendiente y renunciando a una familia, que es lo más hermoso, pero para ella es más hermoso entregar y consagrar su vida a Dios. Entonces, para ella hacer realidad eso, ella toma la decisión de llevar una vida ascética, ermitaña, y por eso se va libremente, ella en su conciencia toma la decisión libre de irse a vivir a unas cavernas, a unas cuevas, a un monte llamado El Peregrino, ella allí va y establece allí su morada. Esas cuevas donde nuestra Santa vivió, perfeccionó su vida, intercedió por los enfermos, sobre todo en esos tiempos duros de la peste en Europa. Porque en el año 1680, Julián y Catalina Pérez, quienes fueron los que donaron el Hato de Fune y el Cañón de Guagua para fundar el caserío, lo hicieron con la condición de que se eligiera a Santa Rosalía como protector espiritual. Ellos habían heredado de sus mayores la devoción a esta Santa Palermitana de Sicilia, Italia, y por tal razón, esa fue la condición para que Ipadermo llevara la protección de Santa Rosalía y se mantuvo, a partir de allí se mantuvo. Cuando ya en los años 1690-1700 aparece ya la consolidación como parroquia, los párrocos que iban llegando al municipio, pues lógicamente iban incentivando esa devoción a Santa Rosalía. En el año 1920 aproximadamente, comenzó a buscarse un sitio para venerar a la Santa de una manera más directa porque se sabía que la Santa se había santificado, valga la redundancia, en las montañas de Quisquina y Peregrino en Italia. El antecedente más importante de este convenio de hermanamiento radica en la visita que hizo a nuestro municipio el 4 de septiembre de 1997, el nuncio apostólico del entonces, el señor Paolo Romeo, que es también siciliano, él es de Palermo, Italia. Y estuvo aquí el gobierno municipal en unión de las instituciones educativas, le ofrecieron, digamos, un procedimiento muy importante y inclusive incluyó la visita a la gruta de Santa Rosalía. Posteriormente, el nuncio apostólico en una cena que tuvo con el señor Leoluca Orlando, que en ese entonces era el síndaco de la ciudad de Palermo, Italia, es decir, el alcalde de la ciudad de Palermo, Italia, le contaba que había estado aquí en nuestro municipio, que era una comunidad también de unos 25.000 habitantes, segunda comunidad más grande después de la edad siciliana, y que también aquí había el compromiso de fe en Tafatona, Santa Rosalía. A raíz de eso, el señor Leoluca Orlando nos cruzó una invitación en el año 98, a inicios del año 98, para viajar a la ciudad de Palermo, Italia, una invitación a suscribir precisamente un convenio de hermanamiento entre las dos ciudades. Ese compromiso se cumplió el 21 de septiembre del año 98, cuando se firmó en Palermo, Italia, en la sede del Consejo Comunitario, se firmó el convenio de hermanamiento que se posa aquí en los archivos del municipio. De hecho, este convenio es ley del municipio porque fue elevado a acuerdo municipal, fue ratificado por el Consejo Municipal de Palermo, tanto acá como allá en Palermo, Italia, en Sicilia. Porque se trata de un gran acontecimiento, se puede decir único, en nuestro medio, en nuestro continente. A través de esa gruta que en buena hora la construyeron, el sacerdote y la comunidad que hace 100 años encontraron ese sitio, no encontraron mejor sitio que ese. Bueno, ahí he estado más de una vez. Sobre todo yo quiero, y tengo que orientarlos a ustedes, Padre Hermuno, porque es mi tarea como obispo, que eso sea un signo de evangelización, que no sea un signo de superstición, sino un signo de evangelización, que a través de esos signos lindos, del agua, la gruta esta hermosa, la ubicación, de ahí proclamemos a Jesucristo que es el centro de nuestra vida. tan especial para todos, porque la gruta viene a ser para nosotros ese gran motivo de acercamiento al Señor, para nuestro camino, nuestra conversión, y este deseo de estar siempre con Dios. Santa Rosalía, ya sabemos que es una mujer, una joven, que está con Dios. Ella ya hace parte de la Corte Celestial de Dios, de todos los santos, y los santos son poderosos intercesores entre Dios y los hombres. Las personas se han valido precisamente de esa intercesión y de ese poder que tiene Santa Rosalía de intercesión ante Dios para por medio de ella obtener favores y beneficios que son necesarios en muchas personas. Dando gracias, gracias porque ella intercedió. Y la recuperación de Enrique ha sido realmente prodigiosa. Las esperanzas de que Enrique vivieran eran casi que nulas por toda la complicación que tuvo y, bueno, decían que iba a quedar con muchas secuelas, que iba a quedar en estado vegetal. O sea, los pronósticos eran súper pésimos. El 24 de agosto del año 2022 sufrí un accidente cardiovascular, cerebrovascular, perdón, desde un derrame y perdí el conocimiento. Y, bueno, varios palermunos intercedieron por mí ante Santa Rosalía para que interviera ante Dios Padre Pueblo Pedroso y, lógicamente, nosotros también oramos a Santa Rosalía por mi recuperación y hoy doy fe que he sido recuperado en un alto porcentaje y por eso doy también ese testimonio de ese milagro. La Resonancia Magnética La Resonancia Magnética me condenó porque se confirmó lo del tumor pero yo podía andar, yo podía hablar, ya la mano me servía para afeitarme, para cepillarme, para extinguir. La razón quedando, el neurocibocano y el neurólogo es que eso tuvo que haber sucedido algo extraordinario porque los tumores no decrecen, crecen o se estancan. A mí, en mí, en mí creció y aquí estoy después de eso para decirle al Señor que Santa Rosalía, ¿quién le escuchó a Santa Rosalía? Él, Él me ha concedido la salud ya son 64 años de vida, 38 de sacerdocio y con la alegría de que estas lágrimas no son tristezas, son alegría, estas lágrimas son acción de gracias a Dios y a Santa Rosalía porque yo estoy convencido que ese milagro eso es obra de la intercesión de Santa Rosalía por mí y por todo nuestro hermano. Bueno, estas placas que vemos, estos testimonios representan un testimonio de fe. Dice la palabra que ha puesto su confianza en Dios y nosotros hemos puesto la confianza en Dios a través de Santa Rosalía obteniendo de ella grandes favores y beneficios. Ciao, mi llamo Marta, soy del norte de Italia, me siento muy emocionada porque no obstante yo sea del norte de Italia, tengo un ligado muy fuerte con la Sicilia y saber que en Sudamérica está c'est un posto que prende el nombre gracias a un sacerdote italiano que venía acá. Sento mucho esta seguridad de haber elegido este estado para visitar porque puedo decir que tenemos una concesión muy fuerte Italia, Colombia y tenemos una conexión muy fuerte y seguiré mi viaje con tanto piacere pues decirle a todos los fieles y especialmente a los niños y a los jóvenes a las nuevas generaciones que no olviden este patrimonio que tienen que tengan muy en cuenta la experiencia y el ejemplo de los mayores ¿no? La misma palabra nos manda eso que no olvidemos las acciones de Dios y no olvidemos el buen ejemplo el testimonio y las enseñanzas de nuestros antepasados y los antepasados de Palermo fueron muy amantes de esta devoción a Santa Rosalía sabemos que la invocan para pedir protección en tiempos de enfermedad de epidemia y que son muchos los que cuentan como han recibido favores de Dios por su intercesión Bueno una felicitación a Palermo nuestra hermosa tierra huilense de patrimonio histórico y tantos aspectos lindos entre otros la gruta en honor de Santa Rosalía no hay lugar mejor que se ha podido escoger para tener la gruta un saludo especial a nuestro párroco el padre César Adrián Castañeda un saludo a nuestra señora alcaldesa la doctora Natalia Caviedes y un saludo a todos los palermudos Sin lugar a dudas este momento es muy especial para nuestra parroquia pero también es especial para toda la iglesia porque es un lugar es un lugar de culto el que celebra los 100 años es nuestra gruta de Santa Rosalía un lugar muy querido por todos y cada uno de los palermunos pero también un lugar en donde nosotros podemos encontrar esa paz esa tranquilidad que nos puede permitir un encuentro con Dios y llevar a la conversión hemos escuchado la parte histórica de como fue elegida la gruta como un lugar de culto hemos escuchado los testimonios ahora nos queda a nosotros seguir celebrando seguir viviendo y seguir gozándonos en esta fe maravillosa que nace en el corazón gracias al testimonio de Santa Rosalía Santa Rosalía tu presencia en mi vida es muy esencial brindanos ¡Gracias!